Esta vez se han retrasado, esta vez los chicos se han retrasado. Sí, pero decimis, lo ve que es. Sí, ¿no? Vete a adelantar mis relojes. Sí, esperemos con paciencia. ¿Seguro bien entrarán? Sí, sí, ya van a estar. ¿Ya empezaron, no, con sus exámenes? Solo un. Ya. De hecho, desde el lunes vamos a empezar, bueno, C de la Paz. Ah, C de la Paz, ya. Hoy es una pequeña presentación. De nosotros ya tuvimos un ingeniero. ¿Un examen? ¿Ya dieron? Sí. Sí. Ya, vayan preparando sus proyectos, por si acaso, para este cuarto hito. Ya, entonces, para la valoración de su acumulado del cuarto hito, va a ser la presentación presencial, o sea, que, o presencial, digo, perdón, virtual, pero va a ser establecido prácticamente en una reunión que vamos a tener, entonces, en la que vamos a valorar. Hemos dicho que en el cuarto hito ya tiene que estar el prototipo, sí, ¿no? Casi, casi en su totalidad. Entonces, vamos a plasmar en toda esta semana que viene la entrega ya de sus trabajos, viendo qué es lo que les faltaría prácticamente para el quinto hito, ¿no? Porque obviamente tienen todavía. Entonces, vayan preparando, chicos, por favor, vamos viendo el avance ya de sus avances. Prácticas, casi poco se les va a dar, no sé, casi nada. La práctica va a ser el avance prácticamente de sus proyectos. Entonces, me imagino que todos los docentes también les deben estar pidiendo, igual, ¿no? Que ya presenten sus proyectos también. Y bueno, ya estamos en la recta final también. Ya estamos en la recta final, chicos, como si nada, ya estamos llegando a culminar este semestre. Y esta gestión que realmente ha sido para todos un cambio total, aún más todavía en el aspecto tecnológico, ¿no? Y veamos cómo viene el próximo año también, ¿no? Porque tampoco esperemos de que sea todo presencial, me imagino, porque con todo lo que se ve, los cambios que establecen y las predicciones que hacen para, para, para diciembre, para, para febrero, creo que establecen un rebrote, pero ojalá no se dé. Yo creo que Diosito va a querer y vamos a tratar de seguir la vida normal. Y solamente cuidándonos, ¿no? No hay otra también, ¿no? Creo que la gente ahora a un principio estaba reacia de querer cuidarse, pero creo que algunos se están ya optando, o como que otros que no, ¿no? Entonces veamos cómo vamos. Entonces, van preparando sus proyectos, va a definirse prácticamente en un rol de entrega. Las entregas van a ser, por si acaso, por la noche. Ya en la noche va a ser justamente nuestras reuniones, donde vamos a hacer ya la entrega definitiva. Inclusive, a muchos de ellos les he dicho los hitos que tienen acumulados, obviamente muchos no han mejorado, o sea, no están con buenas calificaciones. Entonces, tal vez podemos mejorar en el sentido de la entrega de este hito, ¿ya? De este hito. Va a depender mucho de este hito que ya entreguen el prototipo. Entonces, ya se va la fase de revisión de proyectos y, bueno, nuestro avance prácticamente de los últimos temas que tenemos. Hemos logrado alcanzar a culminar en su totalidad, ¿no? Con estas clases más que vamos a tener, hemos concluido. O sea, eso es lo bueno, pensé que no se iba a lograr por el pequeño retraso que tuvimos. Bien, ¿cuántos están? Ya están 25. Podemos empezar. ¿Cómo están jóvenes? Buenos días, buenos días. Buenos días. Bien, empezamos entonces a... El día lunes es nuestro examen. Sí, el día lunes es nuestro examen. Entonces, nos vamos preparando, por favor, un poquito. Ya les dije que las prácticas que se están entregando son pocas, ¿sí? Son cinco o seis ejercicios que les va a permitir, me imagino, el avance de sus proyectos. Bien, me van a decir, sí, ojalá hoy día nos den el limitado. De todas maneras, estoy previendo, ¿no? El que tengamos un otro elemento. Bien, me dicen si se ve la pantallita. Si se visualiza, chicos. Sí, se puede ver, Inge. Ya, muy bien. Si está lento, me dicen, por favor, para que yo pueda cambiar también o hacer algo, ¿no? Estoy tratando de trabajar con dos líneas. Una que es la que me permite prácticamente desacceder más rápido. A ver, veamos con esta cómo trabajamos. Bien, vamos a ir. Tenemos nuestro texto. Estamos entrando prácticamente... Este tema, por si acaso, es para el final. No es para prácticamente este hito. Estamos estableciendo ya el avance de los últimos temas para el hito 5. Entramos a una nueva estructura, que justamente son las estructuras de tipo árboles. Este tipo de estructuras son estructuras no lineales. Están conformados solamente con un conjunto de elementos llamados o también nodos, ¿ya? Que permiten establecer prácticamente el manejo de información. Este tipo de estructura, ustedes ya lo van a ver cuando vayan llevando prácticamente la materia de inteligencia artificial. Retoman este tema. Justamente mediante esta estructura es donde establecen el manejo de la información en la toma de decisiones. Dado un caso, si es B, si es B, tiene su consecuencia como E y F. Entonces, este tipo de estructura es justamente para la toma de decisiones y que también me sirve prácticamente para llegar a un objetivo en sí en base a todo lo que van sus ramas. ¿Ya? Esto utilizan mucho en lo que son sistemas inteligentes. En base a esta estructura logran, por ejemplo, cuando hacen... Entre ellos tenemos enfermedad. Si tengo la enfermedad, el síntoma A, el vivo, ¿no? Tengo el síntoma A y además tengo el síntoma B y si tengo el síntoma B puedo ser el E o el F y si es el E, pues voy a tener otro... Entonces, ¿qué implica? El K sería el resultado final, ¿no? Entonces, ¿quién es así? Entonces, va estableciendo como que si fuera en un conjunto de condicionales, por sí, por no, por sí, por no, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo. Este enlace también ya les estoy pasando prácticamente. ¿Ya? Es justamente estructuras muy buenas en sus conceptos básicos. ¿Ya? Son, como dice acá, estructuras de datos más utilizados, pero también una de las más complejas. Justamente, ¿por qué decimos es compleja? Justamente por el hecho mismo del manejo que tiene prácticamente en lo que es toma de decisiones. Es bien aplicado en lo que son sistemas inteligentes. Los árboles se caracterizan por almacenar justamente, ¿no? Estos, a estos llamamos lo que son nodos. En forma jerárquica, sí. Esto se asemeja mucho a todo lo que es la jerarquía prácticamente, tanto de empresa como de familia, podríamos decir. ¿Ya? ¿De qué manera? Por ejemplo, acá nosotros, bueno, esto en aula, en aula trabajamos siempre, ¿no? En aula les digo, a ver, hagan la jerarquía de su, vamos a hacer la jerarquía de la familia. Tomen en cuenta a la mamá y al papá. Ellos van a ser el nodo principal de los cuales ustedes nacen. O vamos desde la jerarquía de los abuelos. Sabemos que a partir de los abuelos tenemos los tíos, ¿sí? Y los tíos tienen hijos, ¿sí? Cada uno tiene hijos y estos hijos también, ¿sí? Prácticamente llegan a tener los hijos de los, de los tíos llegan a tener también hijos. Entonces, esto también se ve como una estructura prácticamente como que en la empresa jerárquica, ¿no? Entonces, gerencia, subgerencia, pueden ser jefaturas y esto personal, ¿no? Como tal. En forma lineal como la, prácticamente las colas pilas estableciendo prácticamente en su estructura, ¿no? Bien, un árbol versus una estructura lineal, una estructura lineal que hemos ido llevando prácticamente son datos lineales, ¿no? Como que hemos hecho las listas simples, ¿no? El nodo A se enlaza con el nodo B, el nodo B con el, ¿sí? Y el nodo C, nada más. En cambio, acá, justamente en su estructura yo puedo prácticamente establecer la salida de cada nodo a diferentes elementos, ¿sí? Yo puedo establecer prácticamente a diferentes elementos. Bien, un árbol, pues, tiene datos, ¿ya? Vamos estableciendo prácticamente, o sea, este árbol tiene su estructura, tiene su estructura, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estructura que tiene este árbol? Tiene nodos, ¿ya? Nodo se llama a, a, nodo a cada elemento, prácticamente, ¿no? del árbol. Entonces, un árbol está constituido por nodos. Tenemos diferentes nodos, ¿no? A estos elementos son los que se enlazan en base a un elemento. Este elemento que vemos siempre en los árboles es el nodo raíz de donde surge prácticamente la información, ¿sí? ¿Qué tiene? Tiene el nodo raíz, ¿sí? El nodo raíz llega a ser, en este caso, para nuestro ejemplo, ¿ya? Si yo digo acá, el nodo llega a ser, justamente, el a, el nodo a llega a ser, el nodo raíz, ¿ya? Otra estructura que tiene, vamos a ir viendo acá, ahí estamos, aquí vamos a tratar de ver con este arbolito, más, ¿ya? Tiene nodos padres, sí, ¿ya? Esta es la raíz, este tiene hijos, este a la vez tiene los otros hijos, ¿no? Entonces, los nodos, podríamos decir, B y C llegan a ser los padres. Se utiliza este término para llamar, dice, a todos aquellos nodos que tienen al menos un hijo. Entonces, en este caso, por ejemplo, C y, B y C son padres. D y E también son padres, ¿sí? Y el F también llegaría a ser padre. O sea, todos, por lo menos, tengan un hijo, ¿ya? Entonces, ahí establecemos a los nodos padres. Y los hijos, los hijos son todos aquellos nodos que tienen un padre. O sea, como que B y C son hijos de A, ¿no? Entonces, obviamente todos llegan a ser, en este caso, B, C, hijo de A. D, E, hijo de B. E, E, hijo de C. H, I, hijo de B, ¿sí? Entonces, esa es la estructura que se va llevando. Hermanos, sí, así como que, como les digo, es como una jerarquía que vamos llevando, ¿sí? Entonces, yo digo, B y C son hermanos, D y E son hermanos, F y prácticamente G llegarían a ser hermanos. Acá también, ¿no? Entonces, a eso establecemos. Bien, en este caso, bueno, es bien interesante en aula, cuando trabajamos también, y bueno, los nodos hojas. Ya, son aquellos que no tienen. En otras palabras, siempre les digo en aula, ¿quiénes son los solteritos de tu casa? Esos llegan a ser los nodos hojas, ¿sí? Los que son solteros de la familia, porque esto trabajamos con un arbolito desarrollado de la familia. Les hago hacer justamente de toda su familia. Y les digo ahora, si quienes están todavía hojitas en la casa, ¿sí? Entonces, ahí nos muestran y nos establecen quienes son los, quienes se establecen como hojas. Bueno, rama son todos aquellos nodos que no son raíz, obviamente. Es como una uvita también esto, ¿no? Si ustedes ven, es como la uva. El ramo, es un ramo de uvas. Saben que el ramo de uvas tiene ramas. Entonces, acá, por ejemplo, este, esta raíz tiene dos ramas, estableciendo prácticamente el derecho y el izquierdo. El b también tiene dos ramas, ¿no? Entonces, establecemos en general, para todo el árbol, son dos ramas nada más, ¿sí? Son dos ramas, el izquierdo y el derecho. Bien, ahora, ¿qué otras características vamos viendo de los árboles? Ya. Ahí tenemos una estructura, los nodos padres e hijos, ¿no? Padre e hijo, padre e hijo, ¿ya? Un árbol a la vez, no solamente vamos en su característica, quienes son padres, quienes son hijos, ¿verdad? No establecemos prácticamente eso. Entonces, además veo la altura, o sea, cuán alto es el árbol y qué jerarquía tiene. Es como que, por ejemplo, ustedes dicen, la tercera generación, somos la cuarta generación, contando prácticamente desde el abuelo, dicen ustedes, ¿no? Entonces, nosotros somos, entonces, en los árboles igual, de la misma manera, tenemos la parte de nivel y altura. Un árbol tiene un nivel y altura. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Los niveles, establecemos prácticamente acá, decimos nivel jerárquico, vamos a ver acá, uno, dos, bueno, tres y dice nivel cuatro. Entonces, yo normalmente les indico, voy a subir un poquito más, para que se vea, creo que está entre la línea. Es como que este nivel, así como las empresas, ¿no? Entonces, este nivel operativo, este nivel, podemos decir, enjefaturas, este nivel sugerencias, ¿no? Entonces, ¿cuántos niveles tenemos estableciendo acá? Entonces, acá, por ejemplo, es como que nos dijera, ¿tiene altura cuatro y nivel cuatro? No. La altura es justamente la cantidad acá. Uno, dos, tres y cuatro. Esa es la altura. Tomando en cuenta cuántos, cuántos elementos establezco por cada fila, ¿no? Entonces, uno, dos, tres y cuatro. Esa es la altura. El nivel siempre es menos uno. El nivel siempre es menos uno. Acá siempre van a ver en teoría esto. ¿Por qué? Porque el nivel contamos desde aquí. Primer nivel, segundo nivel y tengo el tercer nivel. Acá ya no tengo un cuarto nivel, ¿no? Entonces, el nivel siempre es menos uno, por si acaso, ¿ya? Entonces, a eso llamamos cuánto de jerarquía tengo. ¿Cuántos niveles? Aquí veo tres y de altura tengo cuatro, ¿ya? Acá no se está hablando como niveles. No. El nivel se toma acá. Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. La altura sí es cuatro, porque tengo uno, dos, los niveles que están, obviamente, por nivel tres y cuatro. Pero los niveles como tal se establece en el corte que tenemos entre elemento, podríamos decir, nivel y nivel que dice acá. ¿Ya? Eso es el cálculo mediante el proceso recursivo. Ahora sí, vamos a venir acá y vamos a hablar, bueno, en este caso de la altura, ¿no? ¿Tiene peso? Sí. Un arbolito aparte de tener altura y nivel tiene un peso. ¿Cuál es el peso? Justamente digo, acá tengo un nodo, aquí tengo dos nodos, aquí tengo cuatro nodos y aquí tengo ocho nodos. ¿El total cuánto sería? 15. Su total de peso establecemos en la cantidad de nodos por cada nivel que tiene, por cada elemento que establecemos en niveles. ¿Ya? Venimos acá. Ese sería prácticamente el orden. Es otra característica que tiene prácticamente el árbol. ¿Sí? Aparte de la altura, el nivel, su peso, tiene un orden. Dice, el orden de un árbol es un número máximo de hijos que puede tener un nodo. ¿Ya? Según esto, ya estos árboles, lo máximo que tienen los hijos son dos. Acá el orden es tres. ¿Eso qué implica? Cuando un árbol sí establece la cantidad igual de hijos, establecemos que sí tiene un orden general. Todos tienen dos. Acá todos tienen tres. Hay una diferencia cuando me dicen, si yo les digo acá, por ejemplo, orden. El orden es el número máximo que puede tener un nodo. ¿Qué pasaría si este no tiene? ¿Cuál sería su orden? O uno de estos, el D, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para ese caso, por ejemplo, sí, vamos, ya no puedo medir tanto el orden, sino mediría el grado. El grado se refiere al número mayor de hijos que tiene alguno de los nodos. Porque aquí el orden es que todos tengan la misma cantidad de hijos, ¿no? Entonces, cuando tengo ese desfaz, como en este caso, si es este, acá no todos tienen. Entonces, lo que puedo medir ahí justamente es el grado. Ahora, yo digo acá, de este árbol, por ejemplo, este tiene dos hijos. El nodo A tiene dos. El B tiene dos. El C tiene dos. Pero el E tiene uno. ¿Sí? Entonces, como que A tiene dos, entonces, B tiene dos, ¿sí? El grado dice que es igual a que, es igual al nodo que tiene más hijos. Entonces, en este caso, pues veo que todos tienen dos, dos y es el único que tiene uno. Entonces, el grado de este árbol sería dos. Yo tengo que ver el nodo que tiene más nodos. Que tiene más nodos. Entonces, a ese tomo como grado prácticamente del árbol. De la misma manera, ¿sí? Estableciendo en su estructura, tengo B, C y D. ¿No? Entonces, si vemos y analizamos los nodos de cada uno de estos elementos, pues el que tiene más hijos es B. Entonces, yo tomo en cuenta que el grado de este árbol es tres. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es orden y grado. Si el árbol en su totalidad tiene todos los nodos, tiene una cantidad de hijos iguales, ahí ya tiene un orden general. Bien. Ahora, dentro de un árbol existen subárboles, ¿sí? Tenemos subárboles. Ahí estamos. Esta es la rama de A. Estableciendo acá. Uno, dos. Bien. Ahora, ¿cuáles serían los subárboles? Entonces, como que esta es la rama de A, este llegaría a ser subárbol uno y el de la izquierda llegaría a ser el subárbol dos. ¿Sí? Entonces, podemos generar estableciendo en este caso que un árbol puede tener sus subárboles. ¿Ya? De tal manera que, pues, podamos diferenciar entre lo que es el árbol general y los subárboles. Ahora, cuando vamos y entramos prácticamente ya programación, nosotros lo que nos manejamos por lo general, ¿ya? Este árbol, por ejemplo, en el que hemos visto hace un momento. ¿Dónde estamos? Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que este no. Sí, este sí. Por ejemplo. Este árbol llamamos árbol general. ¿Por qué? Porque no sigue prácticamente una regla que permite prácticamente en el manejo de programación. Cuando ya entramos al desarrollo y manejo de árboles en programación, como condicional nos dice que debemos trabajar con árboles binarios, ¿ya? Con árboles binarios. Entonces, ¿qué significa un binario? Significa que cada nodo solo puede tener dos hijos, nada más. O sea, la condicional es así. Entonces, este árbol, por ejemplo, por las características que veo, este, por ejemplo, ya no cumple ser como estructura binaria. Llegaría a ser, en decir, este árbol es general, no es binario. ¿No? Entonces, ¿cuándo no es binario? Cuando uno, basta que uno de sus nodos tenga más de dos hijos. Entonces, ahí establece este concepto, justamente, el concepto de árboles enearios. Este es un árbol eneario, lo que hemos visto prácticamente, ¿por qué? Porque tiene N nodos, ¿no? Pues de cada uno de ellos. En cambio, los binarios, ¿sí? Me dicen si se está viendo, por favor. Los binarios tienen solamente salida de dos, ¿sí? Hasta ahí preguntas, jóvenes. Hasta ahí preguntas. Preguntas, chicos. Bien. Bien. Entonces, para... No, otra pregunta, Ingeniería. Dígame, dígame. Disculpe. En esto de los árboles, ¿vamos a utilizar para la estructura las pilas? Vamos a utilizar las listas doblemente enlazadas. De acuerdo. Sí. Para esto vamos a utilizar... ¿Por qué vamos a utilizar la estructura doblemente enlazada? Vamos a venir justamente acá al texto, porque tiene su liga siguiente y tiene su liga anterior. Este tipo de estructura, que en este caso son las listas doblemente enlazadas, son las que me permiten generar justamente las ramas izquierda y derecha. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a venir acá. Los binarios, así como decimos, ¿no? Para ya efectos, inclusive ya de programación, pues vamos a manejar lo que son los árboles binarios. Acá llamamos árbol binario lleno. Otros llaman a esto balanceado, por si acaso. ¿Ya? Esto no balanceado. Otros llaman lleno. Balanceado porque tiene como que fuera una balanza. No sé si ven acá, está balanceado. ¿Ya? Entonces hay árboles balanceados. Ahora, un árbol perfecto. ¿Cuándo es un árbol perfecto? Es cuando está balanceado. ¿Ya? Y obviamente aquí cumple las características de ser también, ¿no? En sus ramas todos tienen las mismas. Pero no es balanceado. ¿Por qué? Porque prácticamente esto es una balancita. Entonces tenemos más tendencia hacia la derecha. ¿Ya? Bien, vamos a ir recorrido. Pero antes de eso, vamos a complementar con el libro. ¿Ya? Acá en el texto justamente nos va hablando. Siempre complementense con el texto. ¿Ya? Ahí vamos a ampliar. Ahí estamos. Entonces, de todo lo que hemos hablado, tenemos acá justamente en el texto. Es similar. ¿Ya? Acá tenemos los árboles. Y nos dice, ¿no? Tenemos en base a nodos. Estos nodos se van enlazando con aristas. ¿Sí? Estas aristas permiten el desarrollo prácticamente de árboles. Y acá también nos dice, ¿no? Cuáles son las características prácticamente del árbol. Tiene, como dice, prácticamente en el nace del padre, raíz, el grado, la altura. ¿Sí? Y las ramas que vamos hablando prácticamente hace un momento. ¿No? Y nos da, y acá nos da un ejemplo también. ¿Cuál es la raíz A? B es el hijo de A. ¿No? Y C es el hijo de C. B es el padre de estos tres. ¿No? Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo. Que prácticamente, pues, igual, como les digo, en presencial, trabajamos. Varias figuras donde ustedes reconocen prácticamente todo lo que es, ¿no? Los hermanos, quienes son B y C. ¿Sí? Nodos interiores, por si acaso. Estos nodos interiores son los padres. ¿Ya? Los nodos interiores son los padres. Llegaría a ser B, llegaría a ser el mismo D, llegaría a ser, ¿no? Todos los que son padres. Estableciendo prácticamente en su estructura. La altura es cuatro. ¿No? Acá digo, mira, uno, dos, tres. Estableciendo y un cuarto. El grado, igual, nos va mencionando, ¿no? Cómo cada uno tiene y el grado llegaría a ser tres. Porque el que tiene más hijitos es tres, ¿no? Este tiene uno, dos y tres. ¿Ya? Estableciendo en su estructura. Ahí nos habla un tanto de lo mismo de árboles binarios. En su terminología establece el manejo simplemente de dos nodos. ¿Ya? Acá también nos dice qué tipos de árboles tenemos equilibrados. Estableciendo como que un equilibrio. Ya estos estableciendo en su estructura. Estos que no son iguales prácticamente, ¿no? Son similares. Hay diferentes tipos de estructuras en la parte de binario. Bien. Ahora, ¿cómo yo puedo representar? Un poquito voy acercando acá. ¿Cómo puedo representar un árbol general? Un eniario, ¿no? Como dice en la teoría, un general y llevar a un binario. Hay formas de establecer prácticamente y llevar un árbol eniario a un binario. Si yo tengo un árbol eniario, quiero llevar, dice, debes enlazar los hijos de cada nodo en forma horizontal. Eso implica a los hermanos. Luego, debe enlazar, nos dice acá, vengo acá. Debe enlazar en forma vertical el nodo padre con el hijo, que se encuentra más a la izquierda. Debe rotarse el diagrama y vamos a tener prácticamente un árbol binario. Bien. Entonces, ¿a qué se refiere toda esta teoría? Agarro a la raíz acá. Esto es eniario, porque tiene más de dos ramas. Acá tengo al A. Entonces, me dice, a los hijos pone en forma horizontal. Ahí está, en forma horizontal. Estoy colocando al B y al C, agarro. Este es el nodo. Entonces, mis hijos se van a establecer en forma horizontal. Ahora, B tiene hijos. Entonces, igual, vengo y dice que tiene D, E, entonces, en forma horizontal. C también tiene, sería G y H. Entonces, igual, vengo acá, G y H. Y están en el mismo nivel, si se fijan, en el mismo nivel. Entonces, un poquito voy a recorrer acá. Muy bien. Hasta aquí ya tengo establecido acá. D tiene, a D tiene un solo I. F tiene dos hijos. Entonces, bajo, y yo prácticamente tiene a J y K. Y H tiene a E. Y me dice el último, debe rotarse el diagrama, ¿sí? A 45 grados. Entonces, de esta manera, yo estoy viendo que puedo convertir un árbol en diario a un árbol binario, ¿sí? Sabiendo que, si me fijo, digo acá, tiene una salida. Esto tiene dos. Este, una salida. Este, dos. Entonces, ya no tengo ese problema. Haciendo que, al colocar a 45 grados, y voy un poquito enlazando, se me transforma en este, en esta figura. Entonces, ahora, ya mi árbol, ya no es prácticamente en diario, sino es un, un binario, prácticamente, que es lo que yo estoy queriendo. Y ese es el objetivo, prácticamente, de convertir árboles en diarios a árboles binarios. Siguiendo la regla, justamente, de llevar, estableciendo. A partir del nodo, los hijos van en forma horizontal. Si estos hijos tienen hijos, entonces, vengo también, de cada uno de ellos, vengo en forma vertical, y a los hijos en forma horizontal. ¿Sí? Entonces, igual acá, C, en vertical, y tienen que, obviamente, estar en la misma jerarquía, ¿no? Que nosotros damos acá. El de I, en este caso, acá tengo, en el caso de F, tiene dos hijos, y H tiene, ¿sí? Hasta ahí, pregunto. Esa es la manera de llevar un árbol en diario a un binario. Preguntas. Consultas. Si tienen alguna duda, ¿de cómo llaman? Yo tengo una disculpa, ingeniera. Sí. ¿Todo claro? Estaría igual, entonces, enlazado lo que vendría a ser, en este caso, J y K? Sí. A pesar de que se divide de F, igual están relacionados entre ambos. Sí. Acá, por ejemplo, digo, F tiene hijos. Entonces, yo digo, F, en forma, cuando tiene hijos, en forma vertical. ¿Y quiénes son sus hijos, J y K? En forma horizontal. Entonces, digo, F tiene dos hijos, J y K. J y K. Entonces, estos dos son hermanitos. Este H solamente tiene un hijo. El D tiene un hijo. D, E y F son hermanos, hijos de B. G, H son hermanos, hijos de C. B y C son hermanos, hijos de A. Entonces, según la teoría... Dije una pregunta también. Sí, 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 me dijo. También se puede, digamos, simplificando un árbol, también se puede tomar como una base de datos contables relacionadas. También podría ser similar a un esquema de árbol. Sí, se puede. Por ejemplo, a ver, muy buena pregunta. Esto, mira. Aquí hay uno. Justamente eso estaba viendo. Existe, creo. Existe. Vamos a ver. Ahí está. Por ejemplo, esto es acá. Esto es código HTML. Donde, para diseño prácticamente de páginas web, nosotros establecemos la cabecera. Ya, ahí vamos a ver. Esto es bien interesante. Por eso se puede hacer hasta en programación. Ahí vamos a ver. Un poquito de agua. Esto más va enlazado a lo nuestro, por si acaso. Ya. Entonces, el código es HTML. Ya, voy a venir acá. Nuestro código es HTML. Se divide en dos normalmente el HTML. La cabecera y el cuerpo, así nosotros decimos, ¿no? O un tercero más, tal vez, podemos establecer como que el footer. Pero dividimos en dos y justamente es eso. La cabecera y el body que trabajamos acá. Ahora, ambos, ¿qué tiene la cabecera? Tiene un meta y tiene este meta estableciendo para los char sets que establece la cadena o caracteres que vayamos a manejar. Entonces, una cabecera, si vemos acá, un header, tiene su meta y tiene su título. Entonces, a esto estamos estableciendo prácticamente como que un elemento, ¿no? Estableciendo acá el header, acá, todo eso. Esto sería un nodo. Y el body llegaría a ser todo esto. Ahí está. El segundo elemento. Así se divide nuestro código también. Y el general sería, la raíz sería el HTML, ¿no? Entonces, vengo acá y digo, un header, ¿qué tiene? Un meta y un título. El body, ¿qué tiene? Tiene muchas cosas, el título, prácticamente. Podemos dividir en varias etiquetas que se va desarrollando. Entre ellas tenemos un UL, un H, un H2. El UL está prácticamente, esto es para el manejo de viñetas, por ejemplo. Entonces, digo, un L tiene filas, ¿no? Un, tiene H1. Acá tiene, no tiene nada, simplemente. El H2 que tiene, tiene un hipervínculo, podríamos decir, el A. Y justamente eso estamos teniendo acá. ¿Sí? Un body tiene varios elementos. Tiene un H, tiene un UL, tiene un H2 y este tiene un hipervínculo, prácticamente. Entonces, este body tiene varios elementos. Se puede establecer. Va dependiendo, prácticamente, cómo vamos representando. Esto está representando, prácticamente, la estructura de un código en HTML. Entonces, podemos representar. Esto, por ejemplo, se les hace practicar a los chicos. Los que llevan, por ejemplo, en la parte, digamos, de, ya, de desarrollo de páginas. No sé si ustedes ya llevan como materia. ¿Cómo está estructurado de voz? A ver, mostrame. Este es tu HTML, tu header. ¿Qué tiene tu header? Acá, por ejemplo, tiene link. En algunos casos, por ejemplo, cuando se hace link para bootstrap, por ejemplo. Entonces, el bootstrap, que es responsia, hace de que tenga enlace con links para poder manejar librerías, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, el header va a tener un link también. Entonces, vamos a tener otro elemento más. Ahora, el body, pues, tiene muchos, muchos elementos, como puede tener formularios, puede tener enlaces. Entonces, esto se estructura, se puede estructurar. Se puede establecer prácticamente el cómo está estructurado prácticamente la estructura de tu código. Pueden representar, pueden representar ustedes en esta estructura. No solamente estableciendo, digamos, el padre-hijo. Y esto, como les digo, donde utiliza más es en el aspecto bien interesante en la medicina. O sea, mediante esto hacen sus búsquedas, ¿no? Por ejemplo, esto del Bademekun que utiliza. Por ejemplo, dicen, este es el problema, esta es la enfermedad. Ahora, esta enfermedad tiene, dicen, ¿no? Estas patologías, así como que tiene resfrío y tiene, o tiene fiebre y tiene tos, así. Esto tiene, pero ahora, ¿quiénes también tienen tos, así? Empiezan a hacer, y se genera justamente en nuestro árbol de decisiones. Porque este sería un árbol de decisión, ¿no? Por sí, por no, por sí, por no. Y si, ¿qué ocurre? Al final, el resultado final es este, ¿no? Porque yo digo, de todo esto, del HTO2, estoy haciendo un hipervínculo. Por esta rama estoy haciendo un tipo de letra. Por acá estoy haciendo viñetas. Prácticamente esto llegarían a ser viñetas. ¿Sí? Y en este caso estoy haciendo una conexión a caracteres. Y, bueno, es el título nada más de que, en este caso, del mío HTM. Entonces, se puede, se puede establecer. Acá tenemos otro, porque esto es más enlazado a lo nuestro. Por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, tienen su, su, su máquina. Ya, vamos a ir acá en la máquina, un poquito más. Ahí voy a hacer, no sé. Ahí está. Esta es la raíz, dice, ¿no? Y cómo está Linux en su estructura? ¿Quiénes tienen un sistema operativo, por ejemplo, Linux? Tengo el directorio dev, etc, sbin, temp, user. A ver, acá está, esta es la estructura que tengo. Ahora, este TC tiene estas carpetas, ¿no? Entonces, estructuramos prácticamente desde la raíz. Por eso, alguna vez, por ejemplo, ahí, esto, eso se representa de esta manera. Ahí vamos a venir acá y voy a hacer esto, el CMD. Y esto les hacemos representar y le digo, a ver, ¿cómo crees que está estructurado tu máquina? Ya, y le decimos acá. Bueno, vamos a escribir acá. A ver, esto es, ya, esto. Este es tu árbol. Fíjense. Esta es toda la estructura de mi máquina. Y está en base justamente a todo. Esa es la estructura. Me está sacando mi arbolito. Este, la raíz y todos sus componentes, por ejemplo. Entonces, yo les digo, representen todo esto. ¿Cómo está su máquina? O sea, ¿cuán inmenso está su árbol prácticamente? Y me sigue sacando el árbol. Entonces, mediante el TRI, que es el árbol, yo puedo venir y tener eso. Y eso prácticamente estaría, estaríamos representando. Bueno, esto es pequeño, ¿no? Entonces, podemos ver la jerarquía del sistema del UNIX, del MC2. ¿Cómo podemos representar? No solamente establecer, digamos, como datos, pero ya aplicando. O sea, ¿en qué aplico? Ustedes van a aplicar en sistemas inteligentes y van a entrar justamente estableciendo la jerarquía. La respuesta de algo. Son ejemplos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, se genera lo que es un elemento, que en este caso, que puede ser un caso, de que yo quiero generar en forma, como se dice, una información, un sistema inteligente, en el desarrollo, digamos, de menús para un restaurante. Entonces, yo le lleno de conocimiento prácticamente a la base. Y la base me va a hacer en forma automática y generar y combinar el conjunto de elementos que se va a tener, por ejemplo, en el desarrollo de la sopa, la sopa, digamos, el postre, ¿sí? Entonces, va a depender mucho del conocimiento que se le vaya dando a la raíz. Entonces, miren, la raíz está en base a varios elementos. Lo mismo ocurre en la aplicación de medicina. Tú le das todo el conocimiento que tiene acá, es como el conocimiento del médico. Entonces, el médico, ¿qué pasa si tiene estos síntomas hasta llegar a la enfermedad, ¿no? Es decir, ¿qué enfermedad tiene en este caso? De tal manera que yo vaya al sistema y le digo, ¿qué tienes? Resfrío, ¿qué tienes? Tos, ¿qué tengo? Dolor de cabeza. Ah, ya tienes, así. Porque me dé respuesta prácticamente a algo, ¿verdad? Entonces, van a usar esto con mayor intensidad, podría decir. ¿Se puede aplicar? Nosotros, al sacar prácticamente la estructura, podemos ver que nuestros códigos están estructurados. Están estructurados en su totalidad, ¿no? Podemos ver prácticamente como elemento. Bien, hasta ahí alguna pregunta más. ¿Alguna consulta? Ya, esta es la manera de llevar a un árbol, a un árbol binario, por si acaso, ¿sí? O sea, de un árbol general a un árbol binario, estableciendo esa regla que dice prácticamente. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a ir viendo prácticamente el día de hoy con todo lo que es nuestra teoría. Bien, ¿cómo puedo representar ahora un código? Así es justamente, es una de las preguntas que me dijo, justamente, Pastor, ¿con qué vamos a representar? Ya, la estructura que más se establece es justamente las listas enlazadas, pero las listas doblemente enlazadas. ¿Dónde? Pues acá yo voy generando el enlace a la izquierda y a la derecha. Acá yo tengo prácticamente la información, que puede ser información cualquiera, puede ser una estructura, de la cual prácticamente yo empiezo a enlazarme con mis hijos, ¿no? Como que los padres y vienen a estar los hijos. Entonces, esta es la estructura que me permite representar, bueno, estoy ya viendo en su estructura. Entonces, ¿de qué manera? Justamente de esta manera vamos a ir viendo. Ya, viendo prácticamente ahí al nodo padre, luego vienen los nodos hijos. Va a depender de qué manera los nodos hijos tienen hijos, ¿sí? Puede ser un solo hijo. Entonces, siempre establecemos el enlace, si solamente es un solo hijo, establecemos el enlace por la derecha, ¿no? Estableciendo prácticamente por la derecha, ¿no? Entonces, quedando suelto en el izquierdo. Entonces, esta es la manera de representar y mediante este elemento nosotros vamos a ir viendo lo que son árboles. Entonces, ahora, los árboles, así como les dije, ¿verdad? Pilas, colas, puedo representar con tres estructuras. Puedo representar, les dije, con vectores, con listas simples, dobles, puedo establecer prácticamente una pila. O puedo representar prácticamente en este caso con las variables que tiene como lenguaje, las variables dinámicas que tienen los lenguajes de programación. De la misma manera que nos dicen, ¿no? De qué manera podíamos representar, no solamente con listas dobles, también puedo hacer con un vector. Que obviamente en su manejo se establece un tanto más complejo por ser limitante. O sea, una de las limitaciones del vector es que te limita prácticamente a la cantidad de elementos en cambio. En lo dinámico, tú puedes generar y tener la cantidad enésima de nodos que vas generando de acuerdo al enlace que tenemos. ¿Ya? Luego, el nodo, así como tal, ahí está. Cada nodo va a tener una estructura, la que ya conocemos, la que ya establecemos en el manejo de listas. Vamos a tener un nudo raíz. Cada que se cree un nodo, así como hemos visto en listas, siempre vamos a establecer sus dos enlaces nulos. Debido a que, pues, va a establecerse el ingreso de cada nodo. Bien. Yo con un árbol puedo representar expresiones matemáticas. Podemos representar expresiones matemáticas. Ya, y eso justamente nos establece acá. O sea, ¿qué puedo hacer o qué puedo representar prácticamente con árboles? Puedo hacer prácticamente la construcción de árboles, así como hemos visto, por ejemplo, para directorios, para código HTML, para jerarquías. También puedo utilizar para expresiones matemáticas. ¿Ya? Entonces, como son binarios, nosotros cuando tenemos una expresión matemática, ya, nosotros tenemos que ver justamente el operador que me permita encontrar las operaciones que se hacen a la izquierda y a la derecha. Para que ese operador llegue a ser el nodo raíz, ¿ya? En esta expresión, voy a subir un poquito, ¿sí? Que yo veo acá. Así que es justamente, me voy a aproximar un poquito más. Ahí estamos. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la expresión. Entonces, yo digo, a esto y a esto, pues, tengo un operador central. Entonces, a estas dos expresiones, multiplico, establezco con un operador multiplicado. Entonces, como que esta es mi raíz, esta es mi izquierda y esta es mi derecha. Entonces, primero debo analizar la expresión, de qué manera, pues, el elemento que resultaría ser la raíz y para establecerme sobre, sobre el árbol. Ahora, bien, este es como que el subárbol izquierdo y el subárbol derecho, o la rama izquierda y la rama derecha. Ahora digo, a estos dos, ¿sí? ¿Cuál sería su izquierda? Ah, este operador. Este sería el elemento que une a X y Y. Entonces, yo digo, este operador va a ser prácticamente como el nodo, como el nodo padre que va a establecer a estas dos variables. Y lo mismo digo acá. ¿Qué es el central? El central llega a ser el menos. Menos a y b. Entonces, de esa manera, nosotros vamos viendo este elemento. Primero, hacemos para este. Entonces, digo, el signo más, digo, X más y. Entonces, X más y, este llegaría a ser el nodo que une a estas dos variables. Entonces, acá lo mismo, para b, por ejemplo. Tengo b menos a menos b. Ahora, estos dos arbolitos que ven, están prácticamente en unión con este operador, que sería el nodo raíz. Entonces, vengo acá y justamente tenemos las dos expresiones. Entonces, digo, E, X más y, A menos b, y estos dos. Esto multiplicado por este otro, por esta otra lado. Entonces, puedo llevar, lo importante es el cómo tú expresas, el cómo tú muestras prácticamente la expresión. Antes de llevar a un árbol, así como, por ejemplo, cuando ustedes les han dicho, dado una expresión matemática, les han dicho, ¿verdad? Sí, llevar a su forma computacional, cuando han empezado programación. Entonces, lo primero que nos han dicho es que todas las expresiones siempre son verticales. Y cuando tú llevas a su forma computacional, se lleva a su forma horizontal. Y para representar y hacer que la máquina, pues, reconozca las operaciones correctas, tú tienes que aumentar la cantidad necesaria de paréntesis. Entonces, lo mismo ocurre acá. Dado una expresión que voy a llevar a un árbol, yo puedo establecer la cantidad necesaria y hacer, y ver prácticamente cuáles son las operaciones que se están desarrollando. Entonces, podemos llevar también a esa forma. Ya, acá, por ejemplo, vamos a venir, tengo estas expresiones. Voy a recorrer un poquito acá. Ya, ahora acá. Tengo estas expresiones. Ahí estamos. Un poquito más. Ahí estamos. ¿Sí? Esta es una expresión sencilla. Entonces, si me dicen el arbolito de esto, yo digo, y más, o x más y. Entonces, igual vengo acá. En esta expresión, digo, a ver, ¿cuál sería el izquierdo? Y cuál sería el derecho. Entonces, según esto, este debería ser la raíz. Esto es el izquierdo. Y todo esto va a ser derecho. Ahora, si a mí me dieran, por ejemplo, a multiplicado por x y e y multiplicado por c, si me dieran así, sin este paréntesis que tengo acá. Ustedes deciden. Siempre les digo que ustedes deciden. Ustedes pueden, en este caso, estamos agarrando un paréntesis y estamos separando primero a con x y para luego explico. Ahora, ¿por qué? Porque si yo no pongo este paréntesis acá, va a ser uno, dos, tres expresiones que se están multiplicando. Y para llevar a un arbolito, tengo que hacer de dos en dos, ¿no ve? Es como que voy a decir, esta rama multiplica a esta otra rama. Entonces, tengo que trabajar dos a dos. De esa manera, ustedes deciden. Acá, por ejemplo, podría haber yo hecho x más y y multiplicado por c y luego a recién multiplicado por toda esa expresión. Ahí va el cómo ustedes la expresión llevan a su forma para representar en un árbol. Entonces, estos elementos me permiten, si vemos acá, justamente tenemos expresado, ¿no? En el caso de este arbolito, ya estableciendo acá. Entonces, tenemos ahí multiplicado. Entonces, esto es un árbol que sería prácticamente el izquierdo y este va a ser el derecho. Entonces, digo, la raíz, la multiplicación. A la derecha, sí. A la izquierda, toda esta expresión. Ahora, esta expresión que le separa, este sería como que su raíz de esto, ¿verdad? Entonces, venimos acá, ¿sí? Y tenemos ahí justamente a multiplicado. Ahora, este que es con el signo más, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede, se puede establecer y llevar las expresiones matemáticas. Se puede establecer acá, ¿sí? Y vamos a hacer unos pequeños ejemplos acá. Ustedes me van a decir cuál sería la raíz. Vamos a ver. Poco a poco vamos a bajar. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Bien, a ver, ¿dónde está? Acá vamos a hacer. A ver, ustedes me dicen. Hay expresiones que serían fáciles. A ver, acá. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. A ver. Tengo uno de aquí, fórmulas. Pueden mirar, ¿sí? Vamos a ver si está acá. A ver. A ver. A ver. No. No. Creo que no está acá. Vamos a ver. Bien. Bien. Vamos a ver. No, no, no. No está. No está. No está. No está. vamos a entrar por acá si no hay acá tiene que haber acá vamos a entrar esto les hago trabajar a los de a los chicos que hacen programación ya entonces vamos a entrar acá esta página conocen ustedes esta es la página complementaria a todo lo que es bibliografía ya entonces vamos a entrar acá si no me equivoco está aquí en prácticas ahí por ejemplo en esta página tienen bibliografía complementaria, libros tienen todo uno de estos es pereje vamos a tratar de buscar acá es que es más rápido ya tengo descargado ya vamos a pereje ahí estamos creo que es la 3 acá por ejemplo ya vamos a ver tenemos fórmulas ya tenemos fórmulas matemáticas pero no solamente tenemos a y b podemos llevar así estas expresiones en este caso por ejemplo si yo digo voy a llevar a igual a t cuadrado por pi entonces ahora ¿cómo llevo un árbol? ¿cómo hacemos? entonces en estas fórmulas que ven acá no está muy difícil decidir prácticamente cuál es el izquierdo y es el derecho ¿sí? a ver según ustedes viendo las fórmulas que tenemos acá casi todas cumplen un elemento ¿sí? yo les pregunto ¿cuál sería la raíz de estas fórmulas? ¿cuál sería la raíz? a ver ¿la raíz tal cual? ¿la raíz? sí de cualquiera de ellos ¿de cualquier la raíz? sí sí de cualquiera de ellos vale es que mi respuesta era la raíz cuadrada no por ejemplo de este expresión ¿cuál sería para armar el arbolito cuál sería la raíz? de este expresión nada más vale de esa sería el más incluyendo al IE esta es la expresión vale vale Y Y ¿creen que tiene? a ver a Y y a toda esta expresión ¿qué les está separando? Y es igual a el igual a el igual en todas estas expresiones que están viendo ustedes la raíz llegaría a ser el igual el izquierdo llega a ser el Y ¿ya? y esto llega a ser prácticamente la rama derecha y lo que dijo usted prácticamente acá justamente pues lo que separa esta expresión que sería la derecha la derecha sí va a separar el signo más entonces todo esto establecemos prácticamente podemos llevar estas expresiones lo vamos a hacer prácticamente muchos de ellos porque esto justamente trabajan ustedes ya de esto los hacemos llevar a una expresión en el año entonces vamos a ir viendo la teoría vamos a complementar ya estableciendo acá en nuestro texto ya entonces a ver voy a tratar de hacer uno de los que tenemos acá voy a llevar un postadito voy a venirme acá y vamos a dibujar pues esto hay que dibujar ¿no? vamos a ir acá nos vamos a puede ser con Excel puede ser con Word con cualquiera libro que sigo ¿no? prácticamente entonces esta expresión voy a hacer el más este que estábamos trabajando ¿sí? entonces según esto ya vengo acá vamos a trabajar con con puras puras gráficas ya entonces vengo acá y digo ¿no? para que vayan comprendiendo el nodo raíz le había preguntado justamente entre de esta expresión llegaría a ser prácticamente el igual porque digo Y igual a todo esto entonces este llegaría a ser izquierdo la rama izquierda y esta llegaría a ser la rama perdón Y izquierdo y toda esta expresión derecha entonces aquí que voy a tener prácticamente vamos a vamos a establecer que vamos a hacer de color blanquito porque se note ¿ya? entonces le digo modificar aquí tengo el signo igual así esa sería la raíz bien ahora acá va a venir prácticamente el Y va a venir acá y vamos a hacer acá vamos a modificar texto entonces esto llegaría a ser Y entonces digo acá Y igual a entonces digo si tuviera más ya tengo que ver cómo voy dividiendo ¿verdad? porque tiene que ser de dos en dos acá solamente son dos hay un signo que separa ah entonces control C vamos a control B puede venir ¿sí? estableciendo acá el mismo nivel pero este signo establecemos acá que va a ser igual a en este caso al signo más ¿sí? muy bien entonces yo digo tengo el seno cuadrado de X y el coseno cuadrado de X el seno como tal establecemos prácticamente como una función trigonométrica ¿no? obviamente es una función que yo debo establecer entonces digo acá control C tengo acá y control D entonces el seno es una función entonces acá voy a venir y voy a tener tres elementos ¿qué está haciendo? tengo un elevado al cuadrado ¿no? una potencia entonces establezco prácticamente eso acá voy a decir voy a modificar texto entonces aquí ¿qué tengo como dato? vamos a establecer acá esto es el seno de X como tal ¿sí? este es el seno de X perfecto pero tiene potencia ah entonces vengo acá me voy a copiar uno de estos control C control D vení acá y voy a mover un poquito más acá entonces digo estableciendo por el signo más ¿ya? entonces digo acá la potencia establezco ¿sí? vamos a modificar texto y le voy a colocar el sombrerito ¿ya? para la potencia esta es la potencia vamos a borrar y le vamos a colocar el sombrerito ¿ya? ¿dónde está que el sombrerito? a ver si se esté en cuenta creo que es este vamos a colocarle y acá esto es potencia ¿de qué? justamente digo seno elevado al cuadrado entonces vengo acá y le digo lo mismo acá entonces este valor de acá voy a modificar como texto y le voy a decir elevado al cuadrado ¿sí? establecido entonces esta expresión tiene que ser de la misma manera digo seno de x elevado al cuadrado ¿sí? entonces esto se va a enlazar prácticamente con otro arbolito que voy a tener similar control c voy a venir acá control v ¿ya? entonces un poquito voy a abrir para que se vaya entendiendo ¿ya? y también voy a hacer en vez de seno va a ser acá el coseno ¿sí? vamos a ir armando nuestro arbolito de la expresión que hemos visto control c control v y voy a venir y es otra expresión y voy a unir enseguida a las líneas ¿sí? entonces digo acá tengo voy a insertar acá unas líneas nuestro arbolito se va a establecer de la siguiente manera ¿no? entonces este es la unión prácticamente de de la del resultado y es igual a toda esta expresión entonces esta expresión un poquito voy a mover para que se note y sea el mismo nivel vengo acá vamos a hacer control c ya venimos entonces este va a ser esta expresión voy a venir acá voy a unir acá ya voy a hacer acá entonces para el otro voy a insertar en el otro sentido ya y esto va a ser acá ¿sí? y esto voy a tratar de copiar para que precisamente haga la unión acá ahí justamente lo vamos a hacer con este arbolito ¿sí? bien lo ponemos acá y vengo acá y voy a hacer la unión también acá ¿no ve? y esto va a tener la misma característica ¿no? vamos a venir acá ya control c control v vengo acá y digo esto vengo acá y voy a armar prácticamente mi rolin ahí está entonces esa expresión que hemos visto y es igual a a la sumatoria de seno elevado al cuadrado no senos ¿no? seno elevado al cuadrado más prácticamente acá sería coseno ¿no? para nosotros no va a ser seno va a ser coseno coseno elevado al cuadrado entonces voy a hacer un poquito acá y vamos a mostrar prácticamente el arbolito entonces cada operador resulta ser un proceso que vamos desarrollando entonces lo que tengo que ver prácticamente acá ¿cuál es mi raíz de todo el arbolito? entonces de todo el arbolito llega a ser el signo igual ¿por qué? porque justamente tengo hacia la derecha y hacia la izquierda ahora hacia la derecha tengo un otro elemento que llega a ser el signo más el signo más que separa a otra expresión esa expresión que está elevado al cuadrado entonces yo digo seno de x para abrir trémelo mi celular se ha cortado por favor ¿Ya puedo? ¿Qué le digo? Problemas de internet. Estoy entrando con otra línea. Mil disculpas, chicos. Bien. ¿Me escuchan? ¿Me dicen si me escuchan, por favor? Voy a compartir la pantallita. Lamentablemente esto del internet es una maravilla. Fabricio, creo que otra vez. Creo que otra vez tenemos problemas. ¿Me avisan, por favor, jóvenes, si me escuchan? Sí, se escucha. Bien, gracias. Mil disculpas, pues he tenido problemas. Bien, como les decía, bueno, acá voy a ir presentando. Creo corretales a mi hijo nada más, porque dejen de usar celulares, dejen de decir, es un afán. Bien, entonces, para poder llevar una expresión matemática y representar en un árbol, nosotros tenemos que ir viendo prácticamente de qué manera podemos establecer la asociación, por ejemplo, de pares, ¿no? En este caso. Acá, por ejemplo, ¿cómo expresaríamos acá? Obviamente, en la mayoría de estas fórmulas, en la mayoría de estas fórmulas, siempre vamos a tener rama a Y hacia la izquierda y al resto a la derecha. Sí, hay otras expresiones que, bueno, en este caso, no necesariamente están con algún símbolo que puede ser la igualdad, ¿no? Pero la mayoría de las fórmulas siempre es como resultado de un valor. Entonces, de esta manera, llevamos expresiones. Acá, por ejemplo, si me dicen, de todo esto, el I, acá yo tengo uno, dos, tres, cuatro. Entonces, lo que podríamos hacer es agarrar de dos en dos, ¿no? Es decir, S con prácticamente, S con S menos A sería una expresión multiplicado por S menos B y S menos C sería otra expresión. Obviamente, ambos están separados también por, en este caso, un operador que sería la multiplicación. Entonces, hay que separar. Acá también tenemos otra expresión. ¿Cómo llevaría? Por ejemplo, digo acá. Son tres términos y sabemos que si yo uno expresiones que establece todo lo que es sumatoria y voy agrupando, no altera el resultado. Si yo digo A más uno, paréntesis más, en este caso, el tercero. Entonces, no va a alterar prácticamente nada el resultado. Simplemente es para llevar justamente a una expresión o para llevar prácticamente a representar en un árbol binario. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos viendo todo lo que son expresiones. De esa manera se va llevando. ¿Hasta hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí? En este caso, lo que yo hago a veces es darles, voy enviando prácticamente ejercicios. El día de hoy vamos a tratar de hacer eso. Voy a ver si realmente han captado este concepto. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí, chicos? Preguntas. ¿Cómo haríamos con raíz cuadrada, por ejemplo? Fíjense todo esto. ¿Esto cómo haríamos? El 31. Yo voy a dejar en pantallita y lo único que voy a esperar es que me hagan el envío. ¿Sí? Entonces, ustedes en su hojita, en su cuadernito, ¿sí? En su cuadernito, me van a hacer el 31 y el 32. ¿Ya? Como que son varios, podría darles todito, ¿verdad? Entonces, acá, los ejercicios se van a basar para poder resolver prácticamente. Hagamos el 31 y el 32 en sus cuadernos, por favor. Ahí voy a saber si realmente pues han comprendido. ¿Cómo haríamos el 31 y el 32, jóvenes? ¿Vamos haciendo en su cuadernito? ¿De por ejemplo? Sí. Y me muestran, me van a mostrar prácticamente, no se preocupen, voy a agarrar del, 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 como se dice, del WhatsApp o del Telegram, voy a mostrar la persona que me envíe. Obviamente, siempre establecemos como plus en calificación, por si acaso. Sí, siempre tiene su plus, no es, no es porque vamos a hacer. Vamos haciendo, ¿cómo haría el 31 y el 32? Ahí me pregunta. agarren el cuadernito, no necesitan hacer así como acá, ¿no? Vamos a hacer redonditos, no, en su cuaderno quiero ver, ¿cómo hacen? A ver, el 31 y el 32. pasajos. No, 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 a ver quién me avisa ya voy a mostrar acá directamente sacan una fotito, una fotito sacan por favor a ver vamos a tratar de ver cuántos están ustedes he visto que estaban 32, 35 están era que les dé a 5 ejercicios a cada uno y teníamos 3 por grupos era que les dé, ¿no? no 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 ya me ha mandado alguien creo que alguien me ha mandado a ver no 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 ya Ya me da una. si está bien ahí está vamos a ver el primer ejercicio que nos está dando justamente acá y es igual a a la raíz de que? de la división de uno menos coseno uno más coseno eso establece prácticamente el treinta y uno justamente el treinta y uno a la raíz de uno muy bien van a mandar su nombrecito muy bien van a mandar su nombre ya tengo acá otro de Manuel a ver y es igual a ya esta sería raíz cuadrada de la división de uno coseno si? está bien está bien está bien Manuel está bien pastor si, si tiene que mandar nombrecito ya primero está con estoy anotando acá por si acaso bien vamos con el otro vamos con la otra expresión por favor el treinta y uno aquí lo vamos estableciendo estoy mostrando todo lo que están haciendo tus compañeros ahora tenemos el treinta y dos el treinta y dos ya y bueno voy a hacer lo más complejo hoy día trabajamos para ver si realmente pues hemos entendido hacemos el treinta y dos ya entonces de acá no crean que les voy a hacer los sesenta ya son cinco nada más voy a especificar cuáles van a ser como práctica por eso este documento va a ir pero que les sirva para que practiquen vamos haciendo nuestra expresión chicos en habla es más interesante no vejo se les hace hacer de todo se les hace hacer de todo bien voy a dar por sedes si se de santa cruz se de cochabamba se de la paz y tenemos el alto más no entonces voy a hacer cuatro ejercicios así es que a uno uno de ustedes tiene que resolver enseguida los ejercicios que les de ya alguien ya me mandó vamos a ver vamos viendo nuestras fórmulas esto aprovecharé de enviarles vamos ya que ya encontré ya vamos a aprovechar al grupo envío directamente esto es para que ustedes platiquen ya ahí está les estoy enviando todas las fórmulas las fórmulas Gracias. ¿Qué tal? Qué mucho. Ve chicos, ¿dónde está C de Santa Cruz? En seguida van a ser uno más, ¿sí? Y de acá de estos ejercicios que estoy enviando, les voy a dar cuáles van a ser por C de, ¿ya? Por C de, ahí está. Alguien ha enviado acá. A ver Israel, un poquito, al revés acá, está volcado. A ver, y es igual a este qué si uno es. no puede ser así lineal quien me mandó no puede haber lineal tiene que ser así como un arbolito así como ves acá ahora, acá por ejemplo donde está la raíz vamos a ver el de Manuel por ejemplo dice y es igual a la raíz ahora este S que llegaría a ser la multiplicación vamos a ir corrigiendo acá por ejemplo en el caso de Manuel ya vamos a ir viendo en el caso de Manuel dice S multiplicado por está multiplicando por otros dos elementos entonces si estos dos ¿de quién es? a ver Mauro aquí vamos a dar solución acá Y es igual a la raíz ahora me imagino que estos dos se están multiplicando y recién multiplica a S ¿no ve? entonces ¿qué ocurre? esto ya este S debería tener prácticamente estableciendo si S multiplica a todo esto entonces tendrías que tener el multiplicador antes en vez de S y ese multiplicador va a tener dos raíces uno que va a venir acá a la derecha que va a estar el S y a la izquierda perdón a la derecha va a estar todo este conjunto de operaciones que estás haciendo entonces acá en vez de S sería la multiplicación y a su izquierda esta variable S entonces S multiplicado por por toda esta expresión a su derecha iría todo esto que estás haciendo tú prácticamente que es la multiplicación de estas dos expresiones que estás haciendo ahora no puede haber tres fíjate no puede haber porque es un árbol binario no puede haber no puede haber de un nodo tres porque lo único que se establece es el manejo de árboles binarios ¿ya? ahora en el caso de ¿dónde está? a ver ¿alguien más me mandó? necesito por eso no puede haber tres tenemos que representar de dos en dos ¿ya? ese sería uno el otro no sé quién me mandó igual acá ahora por ejemplo acá yo digo yes es igual a raíz pero esto están haciendo en forma lineal no entonces yo digo tengo que hacer como un arbolito y a la izquierda el el igual al lado del por ejemplo del nodo igual tiene que venir hacia la izquierda el y y a la derecha va a ir la raíz ahora de la raíz ¿qué viene? no podemos tener de un nodo tres o cuatro dos los máximos son dos porque son árboles binarios se trabaja en base a árboles binarios por si acaso ¿sí? le envié uno también ingeniera no sé si está bien el mío a ver vamos ahí estamos ahí está acá vamos a ir viendo ahí estamos sí sí mandé a ver y es igual a a las raíces ahora de acá está saliendo tres no es un árbol binario entonces esto ya no se convierte o sea como que ya no tengo tres acá está bien tus operaciones entonces tal vez esta expresión podríamos hacer de esta manera vamos a hacer matemáticamente primero ya en el excel vamos a hacer acá entonces esta expresión yo podría dividir estableciendo de la siguiente manera la raíz es la raíz ¿verdad? el s está ustedes manejando ahí ya yo le voy a aumentar un paréntesis y le voy a decir s así llevando a su forma computacional multiplicado por le digo acá por s menos a menos a así y todo eso ¿sí? todo eso multiplicado digo acá multiplicado por voy a abrir paréntesis y tengo internamente otro paréntesis y sería s menos b cierro el paréntesis y voy a multiplicar si estoy haciendo como son puros multiplicadores no me va a afectar en nada y digo s menos c y ahí prácticamente tengo separado todo ¿sí? y ahí cierro el paréntesis ahora sí me voy a aproximar un poquito acá vamos a venir acá vamos a venir acá ahí creo que vamos a un poquito más haciendo término acá un tamaño más grande vamos a ver aumenta ahí está vamos a aumentar un poco más fíjense fíjense yo estoy dividiendo en dos el s con el sa el sb con el sc obviamente que es la raíz este va a venir acá la raíz no la raíz de esa raíz va a establecer dos ramas esta va a ser la primera rama y esta va a ser la segunda rama ¿no? acá va a venir prácticamente un multiplicador del multiplicador va a venir la rama ¿sí? la primera y la segunda de este elemento acá tengo justamente el que va a dividir en izquierda y en derecha acá también este es el que va a dividir en izquierda y va a dividir en derecha se puede separar de esa manera como les digo es como yo llevo a largo aumentando la cantidad necesaria de paréntesis entonces esta sería sería prácticamente una de las ramas y esta otra separándose como está acá por ejemplo está saliendo no puedo aquí está saliendo tres no porque es un árbol binario todo se expresa en árboles binarios así no puedo tener tres ¿ya? entonces esto sí puedo representar esto sí puedo representar ¿sí? entonces primero es llevar la expresión estableciendo a un árbol binario ustedes pueden aumentar la cantidad necesaria de paréntesis entonces acá va a venir una raíz ¿no? va a venir una raíz acá como que control C control B ya puede venir acá y va a venir acá a todo esto va a venir una raíz ¿no? entonces va a venir una raíz esa raíz esa raíz va a venir con estas dos expresiones justamente en este caso S por S A y bueno y la otra expresión sería esta no sé si es que me lograron entender hasta ahí vamos a dar ejercicios estableciendo prácticamente por CEDES ya no sé si es que se comprendió hasta aquí ustedes pueden separar pueden mira puede ser con dos o tres o sea ya sabemos que no son detrás si acá va a venir uno y este va a venir otro ¿no? ¿no? qué tal el resto chicos cómo están haciendo no sé si se está comprendiendo el resto no dice nada tengo dos alumnos no más creo en esta tres creo que estamos participando no sé cómo les está yendo el resto ahí les he mandado por si acaso el texto ¿no? para que ustedes tengan ahí las fórmulas ¿qué tal? bien mientras van van pensando no sé si es que ¿cuáles son las fórmulas que se va a desarrollar ya? entonces obviamente voy a anotar acá voy a establecer acá ya entonces estamos haciendo solamente ya en el caso de los ejercicios el 60 el 54 establezco acá el 51 estoy anotando acá lo mismo voy a colocar en el negociado en base a este este libro que estoy haciendo ya el 58 ahí tengo 4 y el 56 ya esto establecemos lo que es la paz ¿sí? esto es para la paz entonces en general ¿no? estableciéndose de la paz ya los ejercicios vamos estableciendo acá el 55 disculpe ingeniera también hay el alto ellos harían igual sí sí los dos ambos para para tienen alto también pues no sí sí tienes razón gracias sería ser de la paz sea diferente bien está interesante dividir eso para que todos hagan entonces acá vamos a decir el 55 el 58 acá yo voy a dividir no se preocupen sí vamos a llamar lista el 59 así va a estar por si acaso en el enunciado de la práctica qué ejercicio debe ser la paz qué ejercicio debe ser el alto qué ejercicio orino como se dice Santa Cruz y Cochabamba voy a revisar prácticamente qué ejercicios van desarrollando ya entonces de esta manera va a estar el enunciado cuando vean los números les va a corresponder para que hagan el desarrollo prácticamente son cinco para cada para cada serie son cinco entonces como que vamos a cubrir cinco de cada uno de estos hasta ahí alguna pregunta duda no sé si lograron hacer lograron entender sí y lograron hacer este arbolito quien hizo esto me pasa y vamos a llamar lista porque ya tienen clases ustedes yo ya lo corregí no sé si está bien vamos a ver entonces ya me han mandado no vamos a ver es bien interesante hacer esto de las fórmulas ¿dónde vienes mandado? ¿dónde vienes mandado? va llegando va llegando va llegando el único que me lleva es de paz ahí ahí tenemos la raíz raíz de qué eso son los ciclos de multiplicación esto multiplico con esto esto raíz de acá tiene que ver entre esto y esto hay una multiplicación por si acaso entre estos dos hay una multiplicación entonces aquí aquí faltaría un nodito más un nodito central sí, exacto eso digo raíz multiplicación de estos dos y esa multiplicación sería raíz entonces aquí faltaría un nodito entonces ya está ¿no? estamos armando acá ¿ya? entonces de esa manera me van a entregar y si van me dicen si comprenden porque como les digo mediante todo este formulario que ven pues les hago hacer ejercicios hasta que por eso les estoy entregando el formulario no para que hagan todo el formulario para que practiquen ustedes ¿sí? cómo pueden hacer y si algo de ustedes uno de esos resuelve y me dicen está bien sería bien hacer de esta manera entonces vamos viendo prácticamente en base a lo que me vayan a mostrar ustedes en la práctica ¿ya? para eso les doy no para que me digan nos ha dado 60 ejercicios así ¿no? y bueno es que la única manera no sé si se han dado cuenta en matemáticas te dan 100 ejercicios y bueno y ahí aprendemos así ¿no? si no no aprendemos pues no aprendemos y entonces para eso para que practiquen ustedes ¿ya? muy bien venimos acá ¿quiénes estamos y quiénes no estamos? está Chambi Ugarte Chambi Ugarte chicos Chambi Ugarte venimos acá Vargas Córdoba Harrison ¿está? sí ingeniera presente Harrison Córdoba sí me has marcado te has olvidado sí ingeniera perdón Manuel después Nadia está entonces estamos solucionando ya Mesa Carmelo Mesa Carmelo ¿no estás? muy bien venimos acá ¿cómo les he ido al resto? voy a tener que obligarse uno por uno son 35 pero ¿cómo voy a revisar 35? no sé si no dicen nada el resto Ruiz Ruiz presente Inge Marco André Marco André Luisena Luisena presente Inge muy bien Israel Cucharaza muy bien ¿estás? no has marcado chicos me están despertando no han hecho ustedes nada no han hecho nada aquí los que están trabajan creo que es cuatro los nombrecitos me han mandado no aunque aunque haya hecho malcito me interesa pero se toma en cuenta la participación todo lo que me manden siempre con su nombrecito me van a mandar ya yo tomo en cuenta bastante el momento que calificamos esto se llama participación por si acaso entonces digo ¿quiénes han participado? pues también tiene su su plus ¿no? por ejemplo acá tengo Mauricio Solís Emanuel ¿sí? Pastor acá está a ver vamos a ver también creo que está Mauro ya está recién acá Mauro ¿sí? muy bien ¿alguna consulta? ¿sí? en eso bueno eso es parte de la introducción prácticamente de todo la parte de cómo puedo representar expresiones matemáticas en árboles binarios ¿sí? porque vamos a entrar ya después del examen el recorrido así como que cómo puedo recorrer listas cómo puedo recorrer pilas colas también vemos la parte de cómo recorro un árbol binario en este tipo de estructura eso entrando a la próxima clase ¿ya? entonces la práctica va a avanzarse no se preocupe esta práctica ya la estoy llevando para el último hito ¿ya? necesito que repasen lo que tienen que hacer en base a todo lo que es la nuestro examen va a entrar hasta todo lo que es recursividad así que preocupense más de eso y nos vemos el día lunes con el examen si tienen alguna pregunta jóvenes si tienen alguna consulta Inge la entrega de proyectos es el lunes a partir del lunes para la defensa del cuarto hito sí, sí a partir del lunes es Fernando a partir del lunes yo ya les voy a dar un cronograma de entrega en las noches para que me entreguen les digo justamente el lunes me entregan estas personas y nos vamos poniendo de acuerdo para que tengan su calificación ya les dije va a depender mucho de esta entrega de este cuarto hito la mejora de sus otros hitos que prácticamente en su acumulado porque muchos de ellos no no están están con cero entonces va a depender de esta entrega y quiero como les dije ya casi casi concluir puede que les falte algunos detalles nada más entonces el día lunes yo ya saco un cronograma de entrega y tienen que estar en ese horario por si acaso ya tienen que estar en el horario o vamos a coordinar también porque sé que están en exámenes también vamos a coordinar por lo general es en las noches donde creo que todos ya tienen un poquito de tiempo ya alguna consulta más jóvenes alguna consulta más espero que bueno en este caso les sirva de práctica obviamente esto es para para el quinto hito ya esta parte de árboles donde pues un poquito pues vayan viendo porque vamos a programar todo esto se tiene que programar en este momento estamos viendo la parte de teoría la parte de cómo se aplica en qué puedo aplicar y de qué manera se puede establecer ya entonces si no hay preguntas vayan a su clase que tengan buen día si vayan a su otra clase cuidado que se perjudiquen que tengan buenos días jóvenes hasta luego chicos hasta luego hasta luego Juan Tola estoy viendo acá no te preocupes Juan Tola Mauricio Solís voy a ver en este momento la asistencia no se preocupen si voy a ver entonces Juan Tola no se preocupen en este momento voy a revisar ya muy bien que tengan buen día buen día chicos buen día buen día hasta luego chicos hasta luego voy a poner acá asistencia a sus compañeros vamos a colocar resistencia hasta luego hasta luego que les vaya muy bien que les vaya muy bien chicos que les vaya muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. Muy bien. Pasa que tengo un cruce de horarios y justo con su materia, yo en una clase no he estado tan al pendiente, han venido a Avanzi, sobre el proyecto, ¿es grupal o es individual? Pueden hacer individual, pueden hacer grupal. No están, como les digo, obligados a hacer grupo siempre. Yo les dije, va a depender de cada uno de ustedes. Quieren hacer en grupo, la realizan en grupo. Pueden hacer también individual. Son varios que están haciendo individual también. Ya, más, pero lo que, no entiendo en la partecita, ¿qué es lo que va a ir? ¿Qué vamos a aplicar en el proyecto sobre lo que hemos avanzado? ¿Qué partes en el proyecto? Ya, en la, dependiendo de tu proyecto, ya, cada proyecto hemos ido viendo qué pueden aplicar en la materia. Ya, entonces, por eso va a depender mucho cuál es el enfoque de tu proyecto. Muchos de ellos ya me dijeron, entonces yo les dije, en este proyecto puedes aplicar lo que es prácticamente todo el manejo de pilas, colas, listas, ya, entonces, ¿en qué? Dependiendo del proyecto. Hemos dicho, mira, tienes esta estructura, de esta yo necesito que me generes pilas, colas de espera, puedes apilar, puedes hacer el apilamiento de información. Entonces, como te digo, depende cada proyecto y hemos visto que, en qué parte pueden aplicar la materia. No, la parte de listas, casi la mayoría de los proyectos aplican listas ordenadas, ascendente, descendente, en forma alfabética. Tienen ahí, justamente, los reportes, las salidas, prácticamente, ¿no? Donde yo, justamente, manejo, entonces, eso es una parte. Es una parte, pero el otro es en el manejo de pilas, colas, bueno, inclusive se puede utilizar grafos que recién vamos a llevar. Entonces, como te digo, depende el proyecto. Tengo que entrar al proyecto y les digo, ¿cómo podrían aplicar? Entonces, la idea es que, en base a los conceptos que hemos llevado, pilas, colas, listas, que bueno, ya ellos se han entendido que son listas alfabéticas, listas, dependiendo de qué tipo de listas puedo manejar, puedo generarte toda la información, pues, voy aplicando lo que son pilas y colas, ¿no? Estableciendo tu proyecto. Había que ver tu proyecto para decirte si puedes aplicar acá o de qué manera puedes aplicar. Bien, bueno, lo de base de datos estamos haciendo lo que es de una, de una central de radio taxis. Ya, ahí, por ejemplo, ¿estás trabajando solo o estás haciendo en grupo? Estamos en grupo, pero solo estamos participando dos. Ahí, por ejemplo, si tú me dices de una línea de radio taxis, ¿qué están haciendo? ¿Atención de llamadas? ¿Qué están haciendo? Sí, pues, haciendo una aplicación que registre, digamos, tal persona pide la ubicación, tiene que registrarse primero. Ya, tú, por ejemplo, ya haces la llamada, por ejemplo, en radio taxis, ¿qué ocurre? Tú tienes siempre en espera, cuando tú llamas, tú tienes un conjunto de usuarios en espera a ser atendidos por un, por un, por un, prácticamente, por alguien de la empresa. Entonces, tú como, tú como central, ya, tú puedes tener prácticamente estableciendo un control de todo lo que tienes, una lista de usuarios y verificando prácticamente si ha sido atendido o no, o si ha llegado o no, por ejemplo, a ser atendido un usuario, y puedes tener una cola de espera de muchos usuarios que estén prácticamente a la espera de que se les vaya proporcionando de uno de sus, por ejemplo, podemos decir, de uno de los radio taxis. Porque no todo está inmediato, tú sabes que cuando llamas, no hay inmediato. Entonces, los operadores lo que hacen es llamar, ¿qué número está? Así, ¿no? Y tú tendrías que tener una cola de espera, ¿a quién primero vas a atender? Ahí, por ejemplo, yo vas a utilizar la estructura FIFO. First input, first output, vas a decir. Ahí vas a decir, el primero en haber llamado es el primero el que se le va a atender y se le va a asignar inmediatamente el radio taxis. Entonces, ahí tú manejas. Tú puedes decir, nosotros llevamos el control de prácticamente de usuarios que están a la espera y una vez que, digamos, de ese despliegue de lista que tú tienes, ya tienes a alguien que pueda atenderles. Puedes decir quién le ha atendido, a qué hora le ha atendido, a qué número de usuario ha atendido, por ejemplo. Y tú tienes todavía en la cola esperando que uno de tus empleados se te libere, ¿no? Porque tú sabes que es un caos. Esto te sirve más en el sentido prácticamente cuando hay épocas donde hay fiestas y todo eso, donde no hay radio taxis o, bueno, en épocas. Entonces, esa sería más o menos la aplicación. Estableciendo prácticamente, ahora, puedes tener otra cola en la que, por ejemplo, en las centrales, si no me equivoco, por ejemplo, tiene su prioridad. Yo tengo una cola de mis trabajadores y donde yo digo prácticamente le toca, creo que dicen, ¿no? Se enumera. Entonces, ¿a quién le corresponde? Entonces, tú tienes una cola de acuerdo a la asignación de números cuando están en la central. Entonces, no puede ir cualquier radio taxis, creo. Están ya enumerados. Entonces, ellos les asignan. Primero es, digamos, Juan. Segundo es Javier, así. Entonces, al momento que hay una llamada, pues, ¿quién primero sale de ahí, de esa lista? Va a ser al que le corresponda, ¿no? O sea, no todos pueden salir. Así es que tú puedes decir, a ver, ¿cuánto? A ver, voy a ver mi cola de empleados o, como se dice, de personas que tengo en el personal que va a atender. Entonces, puede que esté vacío. Entonces, puede que esté vacío porque todos están en rutas. Entonces, tú ahí te fijas. No, no tengo ninguno. Ninguno estamos estableciendo acá. Entonces, se puede utilizar. En todo lo que hagan, en todo lo que hacen ustedes, hay pilas, hay colas de espera. Especialmente llamadas en espera, en la centralita, hay bastante lo que son colitas de espera. Tendrían que ver desde ese punto de vista, o no sé cómo están desarrollando ustedes. Sí, bueno, yo te lo diría. A ver, ahí utilizan. Uno pareciera, dice, no sé en qué utilizó, utilizan. Por ejemplo, yo quisiera ver cómo tienes tu lista de espera de tus usuarios, de los cuales, el momento que ya tengas a alguien de tu personal, pues atienda y va desapareciendo de la cola. Y solamente te muestre a aquellos que prácticamente están en espera, ¿no? Tú tienes que hacer que esa cola esté vacía. Entonces, a veces eso te sirve. Prácticamente que tú tienes mucha demanda. Por ejemplo, tú tienes mucha demanda en usuarios y tienes poco personal. Eso te va a ayudar también a hacer ese análisis, de que tienes que contratar o tener más personal para que atiendan a tus usuarios. Porque constantemente vas a tener colas de espera, ¿no? Sí. Eso es. Ahí está. Ahí va el concepto de colas, pilas. Y bajo qué estructura ustedes van a utilizar FIFO. ¿No? Entonces, inclusive, en sus proyectos, ustedes tienen que explicar de esa manera, ¿no? Establecemos qué estructura estamos. Este, 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 esta estructura es FIFO. First input, first output. El primero que llega es el primero en salir. Y es atendido. Lo mismo ocurre para tu persona. Entonces, ahí aplican todo eso. Ese conocimiento. Entonces, eso tengo que ver en tu sistema. Una, una, un data grid view, donde yo tenga ahí prácticamente, tu persona, ¿cómo se dice? A tus usuarios. Cada que llamen, ahí va el usuario. Cada que llamen, entonces, de acuerdo, no puede ir en desorden. Tiene que ir de acuerdo a la llegada, prácticamente, ¿no? En este caso, del usuario. Ahí está. Eso pueden aplicar. Eso pueden hacer ustedes. ¿Ustedes de dónde son? ¿Santa Cruz? Sí, bueno, estamos con la sede de la PAS y con un compañero. Ay, 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 ay. Entonces, ¿podrían establecer eso? No, no me dijeron, porque seguramente no deben estar como grupo ustedes, ¿no? No, yo te digo, o sea, no debes estar anotado, porque yo tengo una lista de grupos. Seguramente tú no estás registrado ahí. No, creo que no. Entonces, es como que tus otros hitos tienes cero. Mejor se lo, entonces, individual así, para no complicarlo. Claro, por eso, ya les dije, lo que va a hacer que me muestren el proyecto ahora, por ejemplo, ahora, les va a mejorar un tanto sus otros hitos que tienen para mí, tendrían cero. Sí, toditos los que no han entregado, los que no han hecho entrega, porque les dije, ¿verdad? Entreguen el proyecto, entreguen así. Y ese es el acumulativo, prácticamente. Entonces, ahora voy a revisar, les voy a decir, les voy a dar fechas. Entonces, los que no están, me tienen que decir, prácticamente, quiénes no están, para darles, justamente, la revisión. Toda esta semana voy a revisar sus proyectos. Toda esta semana. Y eso voy a revisar, lo que te estoy diciendo a vos, prácticamente, ¿no? Muéstrame, muéstrame, muéstrame. Así les voy a pedir. Muéstrame, necesito. ¿Dónde estás aplicando mi materia? ¿De qué manera estás aplicando? ¿Listas? ¿De qué manera? ¿Con las pilas? ¿De qué manera? Entonces, seguramente, ahí me van a mostrar. Así va a ser. Ya, ya está bien. Muy bien. ¿Eso lo voy a mandar por el grupo? ¿Hasta cuándo serían las fechas del lunes? El lunes voy a mandar, el día del examen, para que nos reunamos toda la semana. Y ahí, si no estás, entonces, ahí me dices, me incluye, y bueno, vamos a tener que ver tu proyecto, todo eso. Bueno, ya, está bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Listo, ingeniero. Hasta luego. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Igualmente. Hasta luego. Gracias.